de Granma. Para conocer el parte del día, ¿cuántos casos positivos se reportan en Granma en las últimas 24 horas? Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Yonel, para ti. Buenas tardes, secretario, gobernador, todos los presentes en el estudio y todo el pueblo de Granma que nos escucha. Y una felicitación especial a los vallameses, reiterar la felicitación que dio ahorita el secretario. Bien, en las últimas 24 horas la provincia está reportando 26 casos positivos a la COVID, que igual a la cifra de la jornada anterior. Pertenecen a los municipios Niquero 6, Bayamo, Guisa, Bartolomé, Mazó, con uno cada uno, Cautocristo, 10 casos, Manzanillo 2, Boyarriba 2, Jiguaní 3. Y hoy la provincia tiene una tasa de incidencia de 83,6, con una tendencia al decrecimiento. Vemos cómo ha ido descendiendo en los últimos días, reportando 684 casos en los últimos 15 días. Tenemos seis municipios que hoy tienen una tasa por encima de la tasa provincial y son los municipios de Niquero, Cautocristo, Boyarriba, Jiguaní, Medialuna y Campechuela. Esos son los municipios que hoy tienen la tasa por encima de la tasa provincial. Hoy se mantienen ingresados en las diferentes modalidades de la COVID 148 personas, de ellos confirmados activos 82, también la cifra más baja que hemos venido reportando en los últimos días. Sospechosos 54, también con una tendencia al decrecimiento. Se vigilan 12 viajeros y se vigilan en el hogar 224 contactos de casos confirmados. Casos confirmados en la provincia acumulan ya desde que comenzó la epidemia 37,208 y de ellos 36,170 son autóctonos. En las últimas 24 horas de las 542 personas que acudieron con sintomatología sugestiva a COVID a nuestros cuerpos de guardia y a los diferentes niveles de atención, de ellos 14 fueron sospechosos. Es decir, que también una cifra muy baja, creo que es la más baja que habíamos reportado en muchísimo tiempo, para un 2,6 por ciento de positividad en este sentido. En la última jornada se diagnostican cuatro niños confirmados, cuatro pacientes en la edad pediátrica y de ellos uno menor de un año. Y tenemos activos ingresados por COVID 29 niños. Se dieron 32 saltas en la última jornada. Recuperados tenemos ya 36,170 en 97,2 por ciento, una cifra importante de pacientes recuperados acá en la provincia. Hoy estamos reportando cinco pacientes graves, pertenecientes dos a Bayamu y uno al municipio de Boyarriba, Cautocristo y Niquero. Crítico, tenemos un paciente de Jiguaní y sí tenemos que lamentar en las últimas 24 horas el fallecimiento de una persona de Manzanillo, de 83 años, del sexo masculino, para lo cual, bueno, aquí le damos nuestras condolencias a familiares y amistades. Ese es hoy el panorama que tiene la provincia en la última jornada. Continuamos con la tendencia al decrecimiento, lo cual no significa para nada que la situación esté controlada del todo. Continuamos teniendo transmisión, continuamos teniendo en ocho municipios hoy se están reportando casos, es decir, que estamos todavía con la presencia del virus y estará, siempre va a haber casos. Por lo que la palabra hoy confianza, la confianza es nuestro mayor enemigo. Confiarnos es muy peligroso. Tenemos que mantener ahora más que nunca ser mucho más exigente con el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad, tanto desde el punto de vista individual como colectivo. Ser muy exigente, las medidas no han cambiado, se mantienen las mismas medidas. La palabra nueva normalidad significa eso. Es una normalidad y ¿por qué es nueva? Porque tenemos que incorporar nuestros estilos de vida, todas las medidas que nos garanticen eliminar una cadena de contagios y bajo ningún concepto podemos permitirnos un retroceso aquí en la provincia. Y mucha confianza que realmente si incorporamos esa palabra nueva normalidad y si somos exigentes y si nuestra conciencia individual está enfocada, encaminada a lograr que la provincia continúe avanzando, podemos lograrlo porque además demostrado está que sí se puede.